Yo creo que siempre contesté a si fuese un domingo de la noche, a si fuese un sábado de madrugada cuando había algún evento, sobre todo epidemiológico, y la respuesta mía fue, creo siempre, estar al servicio y es muy fácil, porque ellos y ellas estaban también a disposición. Cada vez que precisaba tranquilizar el ambiente, recuerdo la época, recuerdo Graciela que nos mandaban unos mosquitos así, no, un mosquito, eran cucarachas, diciendo, doctor, encontré un mosquito del dengue, en esos momentos de alarma yo lo llamaba y me prestaba el auxilio para poder tranquilizar la situación, y así pasaba con otros eventos epidemiológicos o con las ferias rurales de salud y tantas estrategias que en 15 años hicimos. Por lo que se está diciendo ahora, calculo que no era de los mejores, yo, porque empezamos ganando 18 mil pesos y terminamos ganando 59 mil pesos. Y como ahora parece que los mejores son a los que más se paga, debíamos haber sido lo menos malo. El hecho es que tuvimos 15 años lidiando, y fue realmente muy bueno trabajar con ustedes. Pero hoy estoy, no solo, estoy con un equipo que viene trabajando desde diciembre de 2019 y que luego les voy a presentar uno a uno. ¿Y qué es lo que da fortaleza a esta propuesta? Colonia es un departamento absolutamente rico, tan rico, que a pesar de malas gestiones o gestiones insuficientes, igual a sobrevivir. ¿Por qué digo gestiones insuficientes? No más en lo conceptual, que nunca un gobierno departamental se haya tomado el trabajo o haya tenido la motivación o la iniciativa de integrar esta diversidad y dispersión que tiene nuestra población, para mí es una mala gestión, porque está cantada. Yo creo que cualquiera de ustedes, si les tocase estar acá, estarían pensando cómo hago para surgir todas esas potencialidades, cómo hago para entre todos reducir, mitigar las vulnerabilidades. Colonia es un departamento que nos ofrece una enormidad de potencialidades que justamente en momentos de crisis, como los que estamos viviendo ahora, le cabe la responsabilidad a un gobierno departamental de no tener otra que abrir la cancha y potenciar las. Pero claro, si pretendemos cambiar algo, no se puede seguir haciendo lo mismo. No es una frase mía, esa la dijo nada menos que Albert Einstein, el mayor sabio del siglo pasado. Colonia tiene para dar un salto de calidad en dos desarrollos que van de la mano, desarrollo humano y desarrollo ambiental. Muchas veces confundimos crecimiento con desarrollo, y me pasa con los gurises, con los adolescentes, cuando vienen los padres o ellos mismos al explicarles. Y el concepto de crecimiento es algo que vos podés medir, medir con números, centímetros, kilos, la economía se mide con números. Aumenta el producto interno bruto de un país, eso es un número, eso es crecer. Desarrollo en cambio es madurar, es perfeccionar funciones, es calidad. Un concepto es cuantitativo, el otro es cuanitativo. Se puede tener un aumento muy grande del producto interno bruto y una mala distribución del ingreso, y eso no es un buen desarrollo, como pasó en los 90 en este país. Se puede tener un aumento del producto interno bruto e ir intentando desarrollar, levantar las capas más sumergidas de la población, y eso es un buen desarrollo acompañando al crecimiento. Colonia tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en estos cinco años, pero nos precisamos todos y tenemos que cambiar la manera como se ha venido gestionando durante los últimos 62 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!